Para ponernos todo esto en perspectiva, nos acompaña el doctor José Antonio Crespo. Gracias por estar con nosotros, doctor. Especialmente para la cuarta transformación del presidente López Obrador, ¿qué significan los resultados de estas elecciones intermedias? ¿Qué le parece? Bueno, sobre todo en el Congreso, porque el Congreso es donde tenía su coalición una mayoría calificada, necesaria para cambiar la Constitución. No la tiene por completo, pero está cerca en el Senado. Pero aquí sí la tenía. Al perderla, que ese es el principal resultado de esta elección, para el Congreso Federal, pierde esa mayoría, queda lejos de esa mayoría calificada. Bueno, pues su proyecto requería de una serie de reformas constitucionales en materia energética, en materia social y en muchos otros temas. También políticamente quería hacer más cambios para concentrar un poco más el poder de lo que ya tiene y eso se le va a dificultar enormemente ya sin tener esa mayoría calificada. Sí, veremos quizá más negociación, más diálogo, la posibilidad de que se acerque el presidente y su coalición a otros grupos, otros partidos políticos. Va a tener que negociar para sacar algo de eso. Tiene que ceder puntos, tiene que ceder terreno, que ya no es lo que le convencía. Él siempre mantuvo la idea de que su proyecto tenía que ir a fondo. Incluso siempre habló de una revolución pacífica, pero revolución a fondo, definitiva. Y eso no se va a poder, por lo menos no fácilmente se va a poder lograr sin contar ya con esa mayoría calificada. Era el temor de muchas personas, o lo es todavía, que esté entre los planes del presidente López Obrador a extender su mandato. Pero con la situación como está en el Congreso, también eso será difícil, ¿cierto? Ahora ya va a ser mucho más difícil, porque tendría que haber una reforma constitucional. La oposición desde luego se va a oponer. De tal manera que eso ya, yo creo que él mismo ya lo descartó como una posibilidad, a partir justamente del resultado del día de ayer. Bien, doctor José Antonio Crespo, le agradezco mucho por su tiempo. Gracias por ponernos todo esto en perspectiva. Con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches.